Tu sabes que te quiero y te aprovechas Como quien dice de mi nobleza Y aun sabiendo que estoy perdido No me señalas ningún camino Yo solo quise amarte mucho Darte un mundo de ternura y pasión Y sin embargo de mi te burlaste Tienes de piedra el corazón Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Me enloqueciste con tus encantos Ay yo no se como te ame tanto Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Cruce un rio para conquistarte Cruzar el mar para olvidarte Estoy seguro que algún día Por esas vueltas que da la vida Vendrás a mi triste y vencida Serás igual que una paloma herida Yo solo quise amarte mucho Darte un mundo de ternura y pasión Y sin embargo de mi te burlaste Tienes de piedra el corazón Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Me enloqueciste con tus encantos Ay yo no se como te ame tanto Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Cruce un rio para conquistarte Cruzar el mar para olvidarte Corazón, corazón de roca Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Me enloqueciste con tus encantos Ay yo no se como te ame tanto Corazón, corazón de roca Con fuego en la piel y miel en la boca Corazón, corazón de roca